¿Qué hagas tú? Una metrailleta, mira. ¡Disparen! Tío... Si no, pa 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 ¿Me río? No, he invitado a él. A mí no me llamo. A mí también. A mí no me llamo. Yo he empezado a imitar a gente que veía. Te está llamando inútil, Jao, ¿y lo vas a permitir? Lo permito. Y lo admito. Vale. Un poco webisín de... Inarrun. Pero hay un baesán. Se ha cansado de construir por hoy. Yo llevo como 7 igualadas seguidas. Tengo ganas de asesinar. Justo me iba a ir. Pero ahora traemos la buena suerte. ¡No! Adrien, un Ansi, un gigante y otro Ansi. Adrien, te necesito ya. Dos Ansi y un gigante. ¿Cómo que un gigante? Pues otro nuevo. Un poquito más bajo de Ansi, pero cuatro veces más. O Rondo. John, ni he pedido permiso. Yo, 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 yo. Escavo a nivel 100. Sí, pero Isidro se conecta más tarde sobre las 10. De 10 a 12 y media. Es su horario. ¡Eh! ¡Hijo de puta! Han quitado a Fuce. Ah, que encima lo hemos votado nosotros a Fuce. Y no me había dado cuenta. Yo creo que ni he votado. Cabeira, vale. Está bien, eh. Eko tiene pinta. Sí. Si luego al final hay partidas en las que se beta, otras que no. Eko también se beta mucho. Pero que se la vaya a comprar. Pero que se la vaya a comprar. Tengo 30.000. Sí. Probablemente. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. A ver, Raúl. Espera. Ahora. Es que pedía antes de al paso. Faltan 10 segundos. A ver, lo voy a poner aquí. Repila en marcha. Faltan 5 segundos. Centro de trampa extendido. Comprado una bomba. Prepárense para luchar. Repito. Voy a preparar. Vale, vale. A ver, compañero. No, hombre. ¿Pero qué haces? Te has cargado la casa, cabrón. Quise ir conectadísimo. Mira, tengo yo, pero está aquí camucadísimo, esto. ¡Ah, hija de puta! La he tocado, pero claro. Ella me ha dado un headshot. Y van a mitad de vida. Bien, ayuda en asesinato. Bueno, ahora se lo cargará esto. Espera. Espero, vamos. Sí, sí. Raro sería. A ver, con que se queden ahí pillando píxeles, ya está. Uno que cubre la... Bueno, claro. Ahí está. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Bueno, bueno, bueno. ¿A dónde vamos? Aquí... Sale otro feo si es la abierta esta. Bueno, eh, vale. Eh... Pa, 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 pa. Y sí, sí. Y sí, hidro, y sí, hidro, cabrón. Te regalaría el mío. Sí, sí, yo, yo... No, no, eh... Está bien, está bien. No, no, sí lo quiero, pero es que es casi adictivo. Bueno, casi no, es adictivo el móvil. Es que es una cosa... Tremenda droga. Atención, la posición de una bomba está comprometida. Yo más o menos. Faltan 10 segundos. Yo he reforzado y estoy poniendo felpudos. Cambio cargador. Faltan 5 segundos. Sistema de defensa activa en marcha. Preparando dispositivos. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. Recargo. No, no, eh, no entran. Por donde estoy yo no entran. Me estoy moviendo. Para poner felpudos. No entran aquí. Me Gutiérrez no entran. Me No entran. No entran... Me No entran aquí, no entran aquí. Si permite ver locales. No entran aquí. No entran aquí enPP. No entran. Otro uno en ventana Mierda, Slecht ha entrado también Por favor Qué malo Qué compañero Bien, bien Slecht entra por A Está en A Es Slecht No sé, ahora no lo tengo No hay cámara Había entrado A Eh, aquí hay uno Te entra Ahí está, entra en B Ha entrado Vale, le llega lesión por atrás y le va a matar Vamos Es un poco para E No, no, yo lo creo Ahí está Ahí está Bien, ahí Bien, ahí equipo 2-0-Easy Hacemos Hemos hecho la del rebaño Por ahora ni una ovejita Ni una ovejita se nos escapa Ojo Virgilio Pues Ahí yo me voy a pillar Voy a pillar pulse Es que llevo toda la tarde probando nuevos Para hacérmelo del trofeo este de polla De ganar una ronda con cada uno A mí me queda ese y un par ocultos Aseguren las bombas Eh, pues Eh, eh No, no Sí, refuerza a lo que dé para afuera No entre puntos Ya, ya Pared segura Los atacantes han localizado una bomba Plenifique su defensa Pared reforzada BDE colocado Fuerte Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Estoy medio en punto, medio no Bomba localizada por el enemigo BDE colocado Faltan 10 segundos Pared reforzada Sensor armado Un enemigo preparado para observar Voy a recargar Cubridme Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Yo no detecto a nadie por aquí No, no, espérate, espérate Tremenda Tremenda mierda Estoy muerto Buena, compa Me ha vuelto Me rayo, payo Aquí no sale vivo Vamos, que manda, brother Y si en la primera le he dado No he llegado Y ya, la segunda Claro, claro Ahí Digo, pues me voy por un lado Les pillo Que están con el otro Y se aline Ojo, pulse Pues llegan a una ronda con pulse Lo estoy apuntando Porque se me olvida Y tampoco quiero repetir Con agentes que no sé Iq Iq es de los clásicos De estos que cuentan Hasta glass Iq Ah, pues sí, Iq Vale, perfecto Bueno Debe usar el tron para localizar una bomba Ojo, porque se habla del 3-0 Con el rabo al aire Le estamos dando Están en la típica 10 segundos Se matan entre sí Y ese men que hace 5 segundos Bueno, esperando Sí Se espera y luego se mata Vayan a su posición y desactivenla Cuidado tú Que están ahí Con el Tampil Bomba cargador Buscando baratos electrónicos Detectada una bomba Recargando Buscando dispositivos electrónicos Vayan adentro Vayan, vayan, subnormal Soy Don't talk Soy un acto Bon, sin día 3 Al final Estabais Tres personas Mirando al mismo Impresionante La que ha liado El compa Casi se cargó Aún Carga en posición Pongo adrenalina Están todos ahí Están todos ahí Buena El otro sigue ahí Ahí está ¿Dónde hay? Buena, buena, buena Buena Defensores neutralizados Motura sensibilidad Al 50 Claro, claro Sí Ah, 4-0 Bien, bien, bien Bien Bien, bien, bien Y subimos A plata 3 Invito al hermano de Isidro Sí, sí Lo he cancelado Invito al hermano de Isidro Que es bueno Y nos da un poco De calidad al equipo También, también Ojo A mí también me han mandado Alphapack O lo tendré de Ah, no Lo tendré de ayer A mí algo común Oh, legendario Mecanismo espiral Para Zofía Hubo un camuflaje Hostia De... Bueno Eh, de... De, 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 de Pues de la tocha Del fusil Eh, sí, sí